Bueno muchachos, el momento de volverse hombre ha llegado, el momento de que me deje de medir 2 centímetros ha llegado, el momento en el que mi prima me ame ha llegado banda Bueno ese momento no ha llegado, pero el momento que se ha llegado es el que todos han estado esperando por TikTok desde el primer día que anuncié el torneo de Diego Gamer Que por cierto si aún no saben Diego sube lo que es a sus historias, los resultados, las tablas de cómo vamos por si quieren darse una vueltecita y checar todos los partidos de su youtuber favorito Y aquí les dejo lo que es su Instagram para que lo apoyen y tengan pendiente de los siguientes enfrentamientos, los resultados como ya les dije y ahora si no me enrollo más vamos al videito Que para este partido hasta me temblaban las piernas porque nos enfrentábamos contra nada más y nada menos que contra el poderoso Rabaniño Y tocaba partido de selecciones y como no puede faltar yo siempre con mi rumenicot porque el pastor, el pastor si yo confío nunca me va a abandonar y tengo fe de que remontará este torneo Y por el otro lado Rabaniño se trajo a la selección de Francia que más de Francia parece el Real Madrid actualmente Y empezábamos el partido y Rabaniño no se quería hacer esperar banda Empezó regateando con ese Mbappé Camavinga pasándose la Benzema Y aquí Kimmich se fue volando y nos salvamos del primer gol banda empezando el partido Rabaniño Ya quería demostrar empezando el partido porque es nuestro papá banda Res que Rabaniño juega demasiado Yo este partido literalmente estaba comiéndome las uñas porque jugar contra Rabaniño es un honor que he estado esperando hace no sé Desde que nací pues banda para que me entiendan desde que nací ya llevaba un propósito en la vida jugar contra Rabaniño y hasta que se nos cumplió Porque mientras otros bebés su primera palabra decían papá o mamá yo decía Rabaniño Y Raba por esa banda era peligrosísimo y con más con ese Griezmann pero goresca goresca salvándonos Para darle tremendo pase a Sané pero 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 la cagamos y se la regalamos a Chocho Mil que empieza Pero miren Rabaniño lo que quiere hacer miren Rabaniño lo que empezaba a formarse ahí Pero Rudiger parándose más duro que los bolillos del Soriana diciéndole aquí no pasas papi Y para no quedarnos atrás empezamos a sacar magia Magia pero pero nos cayó una notificación del tío FIFA y todo se fue a la roña Y así se acabó el primer tiempo y aquí yo ya estaba dando las gracias de que Rabaniño no me fuera dejando 8-2 como al Barça en Champions Aquí ya ya había pasado era esta esto era para mí como haber ganado ya el torneo banda Pero antes de empezar vamos a hacer un pequeño cambio sacamos al papá del Barça y metemos al sin sentimientos por razón roto Y nomás empezando el segundo tiempo Rabaniño nos quería sorprender pero lo que él no sabe es que yo antes de jugar Me vi 10 horas de sus vídeos y ya sé cómo defenderlo Pero recordamos que el poder de la fe es más grande que cualquier equipo banda Y aquí Nabri peleándose con Barán Barán que no puede y casi casi Rominegota hacía su primer gol del torneo Pero rebotes, rechazos, Rominegota la intentaba patear pero ¿quién aparece? El sin sentimientos, corazón roto, el cuerpo vacío y el ano caliente banda Anotando gol y no lo celebramos porque capaz nos remonta Rabaniño en las últimas jugadas Si mejor nos quedamos modo humilde, no mentira a Rabaniño se le tiene que respetar banda Y simplemente a mí igual no me gusta celebrar Ya andábamos en el minuto 85 y Rabaniño seguía intentando, seguía insistiendo Nosotros apretando nalgas, intentando salir para no equivocarnos en alguna jugada Pero recuperaba muy fácil hasta que el árbitro nos salvó y pitó la campana Y terminamos ganando por un gol de diferencia Pero miren las estadísticas de tiro Ni siquiera tuvimos chance de tirar tantos tiros a portería banda Fue un partido muy apretado donde Haber se llevó el MVP Rominegota se volvió a congelar banda ¿Pero qué te pasa bebé? ¡Lele pancha! Bueno Calvito, con esto me despido No olvides suscribirte, dejar tu like, comentar Y muy importante activar la campanita para futuros videos Y muchas gracias a los que me han venido a seguir de TikTok a YouTube Muchas gracias, ya somos 3000 calvos adictos al hentai Adictos a las pelonas y adictos a las viejitas banda Y vamos por más, poco a poco les voy agarrando ya más la onda a lo que es YouTube Perdonen igual mi inactividad Ustedes, los que mayormente están más metidos en los grupos de Telegram Sabrán que mi problema es por mi señal Que donde me acabo de mudar no llega a lo que es cualquier internet Y ando checando eso Pero tan pronto resuelve ese problema Estaremos más activos que nunca banda Cuídense calvitos, nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!